¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 So merciful and true So wonderful That all you do You work for me You see me You know my every move You love me To sing to you Lord, I know that you are for me I know that you are for me I know that you and I You're taking my weakness And I know that you have come down Even if you're running from my heart You're running from my heart And I know that you are for me Hermanos, familyres y amigos Les invito a que ocupen sus haciendos En este día estamos aquí reunidos Con el más serio y firme compromiso De poder ser testigos Del enlace matrimonial entre Ángelos Reyes y Araceli Cabán Ante ustedes, ellos se van a comprometer El matrimonial públicamente por medio de sus palabras Y por medio del intercambio de anillos El matrimonio responde al propósito divino Para el mantenimiento de la raza humana Y para que un hombre y una mujer Se puedan acompañar siempre Se puedan amar Y se puedan ayudar el uno al otro Por lo tanto debe ser contraído Y realizado bajo el temor de Dios Con mucha cordura, con sabiduría Y con la más clara conciencia Nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio Entre los seres humanos Convirtiendo las aguas de las seis tinajas En cana de Galilea Cuando hizo acto de presencia Y milagrosamente transformó Aquellas tinajas de agua En el mejor vino En el matrimonio vendrán momentos Cuando Jesús tendrá que transformar Esa agua de tristeza En agua de alegría Esa agua de necesidad En agua milagrosa Cuando Jesús tendrá que traer el gozo Que el vino puede traer En una boda Y en una pareja Siempre recuerden Que orándole a Él Y pidiéndole que les ayude Será la gran victoria de sus vidas Invito a todos los presentes Que nos unamos en oración Señor Jesucristo Aquí estamos Con la presencia de Ángelos Y Aracelis Te pedimos que así como te hiciste Presente la boda de cana de Galilea Y que milagrosamente Transformaste aquellas aguas De las tinajas En el mejor vino Demostrando que tú eres El único que trae gozo Y alegría A cualquier boda Te rogamos Señor Que puedas inundar De mucha felicidad Los corazones de Ángelos Igual manera de Araceli Que la experiencia De esta ceremonia En este día Quede bien imprimida En las puertas De la conciencia De cada uno de ellos De tal manera Que esta pareja Jamás se llegue a olvidar Del paso que han dado Y del sagrado deber De continuar siendo fieles Al compromiso Que hoy solidifican En sus vidas Las sagradas escrituras Dicen lo siguiente Por lo demás Cada uno de vosotros Ame también A su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete a su marido A los maridos Se les da El siguiente consejo Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Así también Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer Se ama a sí mismo Por esto dejará el hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y llegarán a ser Una sola carne Efesios capítulo 5 Versos 25 al 31 Palabra de Dios A las esposas Le dicen las sagradas escrituras Las casadas Estén sometidas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así como la iglesia Está sometida a Cristo Así también las casadas Retienen todo A sus maridos Efesios capítulo 5 Versos 22 al 24 Palabra de Dios El consejo Para ustedes dos Por lo demás Cada uno de nosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respeta a su marido Efesios capítulo 5 Versos 33 Palabra de Dios Me dirijo a ustedes A los reyes Araceli Cabal Están ante mí Un ministro del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que ha sido llamado Para este sagrado oficio También están Ante los testigos Aquí presentes Familiares Amigos Y personas significativas En las vidas De cada uno De ustedes El matrimonio Es un compromiso Que se hace Ante Dios Y ante los seres humanos Es un acto Que encierra Decisión Palabra Responsabilidad Seriedad Y perpetuidad En el matrimonio Usted se compromete A ser fieles El uno Al otro Lo cual tendrán Que demostrar En los buenos momentos Como en los malos momentos Cuando tengan Provisión Como cuando tengan Necesidad Cuando tengan Salud Como cuando haya Enfermedad En todo lo que la vida Pueda dar Y en todo lo que la vida Les llegue a quitar En cada situación De la vida Ustedes se mantendrán Siempre unidos Hasta que llegue ese día Que tan solo La muerte Puede interrumpir La felicidad Entre ustedes dos Me dirijo A usted Ángelo Reyes Desea usted Recibir como su esposa A la Celis Para así vivir con ella Conforme a lo ordenado Por Dios Diendo ella Su ayuda Idónea Sí Puede usted Prometer Que la amará Siempre Que le será Fiel en todo Que cuidará De ella Cuando esté Enferma Y que no se va A ninguna otra Mujer Mientras lo que Viva Sí Lo prometo Araceli Desea usted Recibir con su esposo Ángelo Reyes Para así vivir con él Teniéndolo Como su legítimo Esposo Sí Puede usted Prometer Que lo va a amar Siempre Que le va a hacer Quiere todo Que lo va a cuidar Cuando esté enfermo Y que nunca se va A unir a otro hombre Mientras Los dos estén vivos Sí Con qué prendas Representan Esta unión matrimonial Estos anillos simbolizan valor y un fin no alcanzable La circunferencia no tiene final La circunferencia no tiene final De igual manera su mitad representa que son de mucho valor Y sobre todo es una representación del amor que ustedes dos se profesan en esta hora Bien dice la escritura Porque fuerte es la muerte es la muerte como el amor La muchas aguas no podrán apagar ni los muchos ríos los podrán ahogar Ángelo Reyes Ángelo Reyes mirando a Araceli a sus ojos Te invito a que repita conmigo estas palabras Yo Ángelo Reyes Te tomo a ti Araceli Para que seas Mi única esposa Mi única esposa En los momentos buenos En los momentos buenos Como en los malos Como en los malos Cuando tengamos prosperidad Cuando tengamos prosperidad Como cuando tengamos Necesidad Cuando gocemos Cuando gocemos De buena salud De buena salud Como cuando haya enfermedad Como cuando haya enfermedad Araceli Araceli En todo lo que te pueda ofrecer En todo lo que te pueda ofrecer Como en todo lo que llegue a perder Como en todo lo que llegue a perder Esto lo voy a cumplir Esto lo voy a cumplir Hasta que la muerte Hasta que la muerte Sea lo único Sea lo único Que nos pueda separar Que nos pueda separar Que me ayude Dios a cumplir con mi palabra a cumplir con mi palabra Araceli mirándolo a los ojos yo Araceli te acepto a ti Ángelo para que seas mi único esposo en momentos buenos como en momentos malos cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad cuando gocemos de buena salud como cuando haya enfermedad en todo lo que te pueda ofrecer como en todo lo que llega a perder Ángelo esto lo voy a cumplir hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar y me ayude Dios a cumplir con mi palabra con mi palabra muchas felices por la autoridad que sobre mi es delegada como ministro de Jesucristo a nombre de nuestra fe evangélica lo quiero declarar marido y esposa hasta que solamente la muerte los pueda separar por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre los declaro oficialmente marido y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo quiero invitar al doctor y amigo de muchos años apóstol Luciano Padilla que pase aquí y haga esta oración uno de los íconos de esta ciudad en el movimiento que me toca les invito que se unan conmigo en esta legaria a favor de esta pareja señor y padre nuestro gracias te damos por este día y gracias te damos por esta pareja que hoy se comprometen en vivir en el santo matrimonio te pedimos que tú los bendiga y los convierta en una bendición a esta congregación y a todos aquellos a quienes ellos tocarán a través de su ministerio te rogamos oh Dios que tú seas glorificado en ellos como pareja que sean de bendición nosotros nos cuidaremos de darte a ti toda la gloria en ese nombre precioso de Jesucristo del Hijo de Dios y el pueblo de Dios dice Amén 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 Damas y caballeros por vez primera quiero introducir oficialmente ante ustedes el matrimonio de Angelo y a Gacelis Reyes vamos Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.